Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Luis Fernández, asesor inmobiliario de Rema Gestión en Madrid. Hoy estoy muy contento, he venido a Villanueva del Pardillo a poner esta pegatina de vendido en este local comercial que acabamos de vender, 100 metros cuadrados, y la verdad que estoy francamente satisfecho. Así que nada, vamos a ponerle la pegatina. Así que nada, otra pegatina puesta, otro cliente vendedor satisfecho y si queréis ser los próximos no tenéis más que llamarme. ¡Hasta luego! ¡Gracias!